Hola gente de Youtube les traigo este tren, es una SD40 con el esquema del Chepe Express y sus vagones, esta skin es original mía, tengo pruebas XD, me quedo un poco mal pero es lo que hay, se los muestro y me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!